Hay un clase de bochinche y chisme en la delegación del Partido Nuevo Procesista, la delegación congresional de los delegados por la estadidad. Elizabeth Torres versus Melinda Romero. Elizabeth Torres fue elegida, todo el mundo la vanagloriaba como que era la próxima sensación estadista dentro del PNP y se ha volteado, Quique Cruz, ¿tú has visto ese chisme? Fue la que más votos sacó Gary y eso la ha llevado a llevar un discurso bastante conservador y muy distinto a lo que está acostumbrado en el Partido Nuevo Progresista porque es un discurso que se ha convertido hasta cierto punto en disociador, crítica del Partido Nuevo Progresista, crítica de funcionarios, crítica del secretario del partido, crítica de todo. Está criticando a Medio Mundo, nuestro compañero Elzel Ramos hizo una investigación sobre qué es lo que está pasando en este asunto, vamos a verlo. En días recientes hemos visto como funcionarios del Partido Nuevo Progresista se han insultado entre sí a raíces de las fuertes y serias acusaciones que realizó la delegada congresional Elizabeth Torres en la emisora radial Nueva Vida. Yo creo que el gobernador para empezar está gobernando con un 33% del voto, o sea, él es el gobernador con menos votos de la historia. Yo me he dado cuenta que no hay ningún interés de escuchar las voces de la mayoría, a él no le interesan, punto. Que pensó que la delegación iba a traer mágicamente la estadía, y hablo para aquellos que creen la estadía porque respeto a quien no cree en eso también, eso es falso, eso también es un espejismo que creó el Estado para seguir avanzando la agenda del partido PNP al cual yo pertenezco y donde hay mucha gente que piensa como yo, no estoy sola en esto, para decir, mira, estamos luchando por la estadía, y se perpetúa en el poder de manera, a mi juicio, corrupta. Luego de estas expresiones, el senador Carmelo Ríos le dio un plazo de nada más de 48 horas para que fundamente las palabras con evidencia, y la también delegada Melinda Romero arremetió contra ella. A mí las expresiones de la compañera de Torres me han sorprendido enormemente, lo poco que conozco de ella, que después de la elección, porque yo no conocía a la delegada antes de este proceso, al principio yo pensé que lo que la había movido a someterse a este proceso era su apasionamiento aparente para lograr la estadidad. No obstante, los comentarios que ha hecho se distancian mucho de una persona que quiere lograr la estadidad. Y si tú tienes evidencia de que alguien ha cometido un acto corrupto, pues tu responsabilidad como funcionario electo es radicar la denuncia. Pero lo que me da a pensar es que su única prioridad era el indulto que le estaba pidiendo al gobernador Pedro Pérez Luis, y que no había ninguna necesidad, o no tenía ningún interés verdadero en buscar la estadía para Puerto Rico. Hasta el gobernador fue abordado por este asunto y admitió que Elizabeth Torres le puso como el tema el indulto de su novio Edwin Domínguez. Y ella sí, en una ocasión, trajo a mi atención personal, pues la, vamos a decir, la queja de que las condiciones impuestas a su pareja son totalmente irrazonables. Los times y directes no han culminado y tanto Melinda Romero como Elizabeth Torres se siguen sacando los trapos sucios a través de las redes sociales. Melinda Romero, cálmate, respira. Sé que a algunos de ustedes no les gusta tener a una fiscalizadora en el grupo, alguien que busque la estructura, el orden y vele por los intereses del pueblo. A lo que Melinda Romero le contesta, cálmate y respira tú. Se fiscaliza con evidencia, no acomodaticiamente. Tienes 12 horas para poner bajo juramento tus denuncias. Te recuerdo que una persona que cobra un salario por no trabajar es corrupción. Ponte a trabajar porque con premisas no te podrás justificar. Y como lo sé todo, siempre entrevista a los protagonistas de la noticia. Hoy abordaremos sobre todo este escándalo a la delegada por la estadidad Melinda Romero. ¿Qué pasa? La ley 167 del 2020, Quique, es la ley que establece esta delegación de shadow congressman o congresista que van a ir a abogar por la estadidad a que el Congreso respete el mandato del pueblo. ¿Cierto? Eso es correcto. En las elecciones del 2020, la estadidad sacó 52.5, sacó 600 y pico de mil votos más que cualquier otra área en esa elección. Entonces, esta ley es la que faculta a estos delegados a hacer las gestiones por la estadidad. Pero vamos un momentito a los deberes y al artículo 12 que establecen los deberes de los delegados. Y lo voy a leer rápido, Quique, porque esta es la única parte en donde se menciona por qué o por qué razones pueden destituir a un delegado por incumplimiento. El artículo 12 dice, deberes de los delegados, luego de que están certificados por la Comisión Estatal de Elecciones, los delegados comenzarán sus funciones el 1 de julio del 2021. Una vez comiencen sus funciones, los delegados presentarán un informe cada 90 días sobre sus gestiones al gobernador de Puerto Rico. El incumplimiento de alguno de sus deberes dará paso a un proceso que podrá ser incuado por el Secretario de Justicia ante el Tribunal de Primera Instancia para destituir al delegado si se demuestra su incumplimiento. Buscamos la ley de arriba abajo y eso es lo único que menciona, Quique. O sea, la ley lo que exige es que tú a 90 días, que todavía no se han ni cumplido, sometas un informe con las gestiones que tú hiciste para adelantar la causa de la estadidad que fue para que tú fuiste electo. Ahí estamos claros. Donde no estamos claros es en cuáles son los deberes. ¿Cuáles son los deberes? O sea, si nos dejamos llevar estrictamente por lo que dice la ley, ella lo que tiene que hacer es... Un informe. Presentar un informe. Y luego de que presente el informe, pues sabrá Dios qué dirá ese informe. ¿Qué tiene que decir ese informe? ¿Cuáles son los deberes? Con nosotros la delegada congresional Melinda Romero. Melinda, bienvenida aquí a los de todos. Gracias, buenas tardes y gracias por tenerme en el programa. Y un saludo bien afectuoso también para don Quique. Gracias por tenerme aquí. Gracias, Melinda. Muchas gracias. Te pregunto, Melinda, ¿cuáles son los deberes de ustedes? Número uno. Y número dos, tú mencionas, le dices a Elizabeth Torres, ponte a trabajar. ¿Qué es el trabajo de ustedes? Ok. Disculpan que es que estoy con el teléfono en la mano. No conseguí para ponerlo, por eso me muevo un poco. Mira, en esencia los deberes de la delegación congresional están claramente establecidos también en el juramento que tomamos, que nuestro propósito, nuestro fin es trabajar para la consecución de la estadidad para Puerto Rico a través de la aprobación de un proyecto de ley que permita la inclusión de Puerto Rico como un Estado soberano de la Unión. Ese juramento nosotros lo tomamos todos. Bueno, por lo menos la señora Torres, esta servidora, Mayita Meléndez y Roberto Lefranc, tomamos ese juramento el día primero de julio del año 2020. Obviamente, el trabajo de nosotros tiene que ser, en primer orden, conseguir más auspiciadores para ambos proyectos, el 15-20 en la Cámara y el 180 en el Senado, lograr que pase el proceso del Markup, o sea, que lo pasen de la comisión para que se pueda ver en el hemiciclo. Y entonces, obviamente, también trabajar para que el Senado haga lo propio. Esa gestión, aunque uno puede tener múltiples estrategias fuera de Washington DC, porque las hay las tenemos y las estamos haciendo. Pero la realidad es que donde se va a decidir esto es en el Congreso de los Estados Unidos, a través de las gestiones que se puedan hacer con los congresistas para que apoyen esta gestión de igualdad de derechos para los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico. Así que, ¿por qué apóngase a trabajar? Porque las expresiones de la señora Torres establecen claramente que esta no es su prioridad, que ella tiene otras prioridades que van antes de la estadidad, que fue para lo que ella juramentó a un cargo. Y esto no quiere decir que uno no pueda tener sus luchas con otras áreas, ¿verdad? Todos las tenemos. Pero si usted asume un cargo público, un cargo político para ejercer una función, usted tiene que cumplir con ella en primera instancia. Y para poder cobrar el salario que te está pagando el pueblo de Puerto Rico, tienes que cumplir con eso. Pero, Melinda, en la ley no se establece clara y específicamente cuáles son los deberes. O sea, adelantar la causa de la estadidad puede ser algo tan amplio como hacer un Facebook Live, como pararse con una cartulina frente a Casablanca. Eso está demasiado amplio en la ley. O sea, destituirla no va a ser tarea fácil porque es demasiado subjetivo. Sí, es subjetivo y eso obviamente dependerá de la posición que asuma ante las querellas que se han presentado ya una y entiendo que se van a presentar varias más. Las querellas que han presentado diferentes ciudadanos del pueblo de Puerto Rico. ¿Quién va a presentar varias más? ¿Perdón? ¿Quién va a presentar las otras querellas? Dejen que ellos hagan sus planteamientos como los quieran hacer. Bueno, Gaby, yo solamente hablo de las cosas que me llaman para decirme, pero la realidad es que hay varios grupos que interesan hacer lo que hizo el grupo de los Young Democrats y obviamente se amparan bajo los artículos de la ley que permiten, número uno, si es vago el artículo de deberes. Ese artículo es vago, Gaby, tienes toda la razón. Pero los deberes están distribuidos a través de toda la ley, ¿verdad? Que establece claramente cuáles son las funciones que inclusive establece el juramento que tomamos, ¿verdad? Y la razón por la cual ese juramento se toma. Así que la gestión hay que hacerla. Y si tú públicamente haces estos videos diciendo que no crees en el trabajo que se está haciendo, no crees que la delegación va a lograr la estadidad, no crees en los propósitos del mismo, pues entonces no debió haber corrido porque obviamente no tenía el interés y debe entonces dejarle el espacio a alguien que sí tenga el interés. Gracias, Melinda Romero, por estar con nosotros. El tiempo nos traiciona. Vamos a ver qué pasa, porque ese informe lo tienen que someter al 30 de septiembre de este mes, que eso es ya mismo.